Bien, soy Divi. ¿De Divi? ¿De qué? De Divina. ¿De Divina? Pues no te gusta. No me gusta nada. ¿Divina de la muerte? Yo lo sabía. Sabía. Un día me levanté, necesitaba color en mi vida y dije brazo. Y ya está. Algo con color, amanecer, amanecer. El dinero, calefacción. Mi padre hizo la casa, pero venimos para agosto, no hace falta, hace falta. Hace falta. Estoy empezando con el yoga, porque estoy muy nerviosa y al menos una hora y cuarta de la semana estoy tranquila. Cuidado ahí con los chakras, cuidado con los chakras. Me funciona, ¿eh? Imagínatela antes del yoga, imagínatela. Tranquila, ¿eh? Tranquilísima. El salido al sol, ¿cómo va el corazón de Divi? Aquí, está aquí. ¿Qué río enfruta el parisino? Sena. Pon el Sena, bien, bien, bien. La pista. ¿Teresa? Sí, tío, mogollón. Calma, calma. Un señor del público que dice, pa' acelerada, pa' acelerada. Dice, sí, 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 tío, mogollón, mogollón.